... ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes a todos los que nos ven a través de 10 Televisión y también para los que nos escuchan a través de Ser Andujar. Retomamos las tertulias políticas aquí en Ollerías 30, en nuestra sede, para seguir hablando de elecciones. Hemos respetado lo que ha sido la Semana Santa y, evidentemente, también una semana después, por eso de reflexión, que también se utiliza mucho en el ámbito religioso y también en el ámbito político. Y hoy, en esta jornada de martes, retomamos lo que son estas tertulias. Vamos a presentarles a nuestros invitados e invitadas. Lola Ciudad, por Ciudadanos, ¿qué tal? Bienvenida y muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Paco Caramona, del Partido Popular. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. De nuevo, aquí otra vez, al pie al cañón. Muchas gracias. Engana Capacho, del Partido Andalucista. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pepa Jurado, del Partido Socialista, que es la primera vez que se encuentra con nosotros. Y también concejala del Ayuntamiento de Andújar y también te presentas como número dos para las próximas elecciones municipales para el Ayuntamiento de Andújar. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Y Juan Francisco Casalilla, que es el número uno por Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Andújar, portavoz y actual concejal de Izquierda Unida. Exacto. ¿Qué tal la Semana Santa, Juan Francisco? Muy bien, muy tranquila, de vacaciones y con tranquilidad, sí. Vale. Y alcanzando y cogiendo fuerzas para los municipales. Que la Semana Santa se puede tomar cada uno como uno. Hay algunos que van con Sirio, otros que se toman una cerveza, otros que se van al campo. Y otros que la tomamos de relajación. De relajación, claro, claro. Pues muchas gracias por acompañarnos a todos. Bueno, temas. Tenemos las elecciones municipales el próximo 24 de mayo. Puede ser que haya mucho tiempo de por medio, puede ser que haya poco. A algunos grupos políticos les parecerá que hay mucho tiempo de por medio. Otros que piensen lo contrario. Como siempre, pues, de este medio lo que intentamos es situarnos desde el punto de vista que pueda pensar, reflexionar, la persona que está en la calle, la persona que nos ve y la persona que nos escucha. Puede ser que sea un antojo mío. Puede ser que sea una forma de verlo. Pero tengo la impresión de que hay crispación política. Que hay crispación política. Hay muchos frentes abiertos por resultado de la autonómica, porque ya se acercan las municipales. Porque también, evidentemente, en este mismo año tenemos unas elecciones generales. Y también tenemos en las próximas municipales las autonómicas del resto de España. Aquí fueron ya realizadas en Andalucía, que todavía no se ha constituido lo que es el gobierno. No sé si eso es una impresión mía o es la calle. Encarnas, ya que me has mirado, vamos a empezar contigo, si te parece. Bueno, crispación hay, sí, yo creo que hay crispación. Pero bueno, me va a permitir que quizás sea por aquellos que tienen los sillones en general, no hablo de ningún ayuntamiento en particular, sino en general, y vean la posibilidad de pérdida de esos sillones, ¿no? O ese acomodamiento, a esa forma de gobernar tradicional, y que ahora puede verse cambiado, ¿no?, por unas circunstancias que están agotenciendo en todos los municipios, de fuerzas nuevas que se presentan, o de propuestas distintas que se presentan en Andújar y en otros municipios. Por tanto, claro que hay crispación, hay nerviosismo, ¿no? Hay muchos de los que estaban acostumbrados a no moverse del sillón, y que ahora puedan ver un poco que esto pueda cambiar, ¿no? Y por tanto, yo desde mi punto de vista decirte que yo me siento tranquila, y lo digo en serio, yo llevo trabajando cuatro, tres, cuatro años en Andújar, y lo veo como una continuidad en el proyecto político y el proyecto personal de mi apuesta por Andújar. Por tanto, yo desde mi punto de vista, de verdad, tranquilidad, serenidad, yo no puedo decir más que esto, y la crispación que a la que tú haces nombre, ¿no? O intranquilidad. Intranquilidad, claro, sí, 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 sí la hay. La hay por quizás esta incertidumbre, ¿no? Quizás, yo siempre digo que me gusta ser clara, quizás en otra época podríamos saber, tras cuatro años de una legislatura determinada, en cualquier municipio, no me refiero a Andújar, vamos a hablar un poco de forma general, para no entrar en valoraciones puntuales, pues podría saberse bien, pues mira, este partido lleva cuatro años, lleva ocho años, lleva doce años, lleva lo que lleva, parece que este ya está quemado, viene otro, no viene quien entra, este partido que lleva trabajando y es minoritario, puede subir, no puede subir. Sí, esto hace cuatro años era más fácil de saber qué iba a pasar, pero ahora quizás esta norma general de lo que es la política, pues pueda cambiar, ¿no? Un poco, este es mi análisis general que te hago, Javier, como tú nos pides. Sí, es una introducción. No desde el punto de vista personal, que también lo tengo, o partidista, como es desde el Partido Andalucista, que también lo tengo, ¿eh? Gracias por tu introducción. Paco Carmona, le voy a pasar la palabra, porque parece que ha habido directamente, no un guiño, sino hacia el Partido Popular que está gobernando en el Ayuntamiento de Andújar. ¿Cuál es tu opinión, Paco? Bueno, yo como bien has dicho que el programa trata de ponerse en lugar de los ciudadanos, yo, la verdad que en los ciudadanos de Andújar y en la población de Andújar no veo crispación política. Los ciudadanos de Andújar, creo como en otros sitios, muchos otros sitios, y en general en España, en Andalucía, el ciudadano se preocupa o quiere sus intereses, al ciudadano le preocupan, perdón, sus problemas. Al ciudadano le preocupan sus problemas, le interesa la resolución de sus problemas, le interesa que el interés general, valga la redundancia, pues trabaje en beneficio de la ciudad. Entonces yo al ciudadano, desde un punto de vista político, lo veo en un ejercicio democrático coherente, un ejercicio democrático tranquilo y, por supuesto, el ciudadano, pues, decidirá, cuando llegue el día 24, pues decidirá qué es lo que más le conviene a él, qué es lo que más le conviene a la ciudad y qué es lo que mejor. Desde el punto de vista del Partido Popular, que está en el Gobierno, pues, en absoluto, no estamos alimentando ninguna crispación política. Nosotros trabajamos bajo la confianza de que, en política, el que estudia el último día, pues la verdad es que suele suspender. Nosotros llegamos estudiando y trabajando durante mucho tiempo. En política resulta que estudia y trabaja durante cuatro años y te examina un día. Es decir, los ciudadanos te examinan después de cuatro años de estudiar y de trabajar y de comprometerte, pues, te examinan. Y ese examen, pues, es general y ahora en la ejerción general y ahora va a ser autonómica y ahora va a ser en las elecciones municipales. Por tanto, nosotros lo vemos desde un punto de vista de la ciudad, pues, de que hasta ahora el compromiso que hemos tenido con la ciudad y el trabajo y las ganas de seguir comprometidos con la ciudad y con todos los ciudadanos. Otra cosa distinta es lo que los ciudadanos tienen asimilado, tienen visto, o ellos tienen, desde su punto de vista, tienen ya percibido de lo que es la ciudad, de lo que es los políticos que están en esta ciudad y de lo que quieren más conveniente para el futuro. Pero en el Partido Popular no vemos crispación por parte de los ciudadanos, vemos total tranquilidad y creo que en Andújar, por parte de los ciudadanos, el ejercicio democrático es impecable. Muchas gracias, Paco Carmona. Bueno, Lola Ciudad de Ciudadanos, tú eres más observadora ahora porque te toca observar, aprender, ver. ¿Estás de acuerdo con Paco? ¿Estás de acuerdo con Encarna? Con Encarna sí, un poco. Hay crispación política. El político está un poco nervioso, pero los ciudadanos también están nerviosos. Está encrispado de ver las políticas que actualmente hay, que no hacen mucho, no cumplen todas sus promesas que prometieron hace cuatro años en la anterior legislatura. Y yo pienso que se están preocupados y además se presentan fuerzas en nuevos partidos políticos y están observando uno, otro, uno, otro, decidiendo a ver cuál puede votar y a ver cuál se acerca más a sus propósitos y que le puedan solucionar sus problemas. Pienso que tanto los políticos, tanto el PSOE como el PP, que llevan más tiempo aquí en Andújar, sentados sobre todo en las tres últimas legislaciones que el Partido Popular, yo pienso que está un poquito nervioso con Ciudadanos y con Podemos. Puede ser que le arrebate unos poquitos votos. Y el Ciudadanos también. Yo pienso que no está de acuerdo. ¿Tú crees que el ciudadano tiene dudas todavía de quién va a votar? ¿Decidido? No, no. Que si tiene dudas. Sí, ahora mismo sí, porque ahora tiene que mirar los dos partidos nuevos. Si se presenta Podemos aquí en el municipio, él tiene que mirar a la vez que el programa le presentamos tanto a Podemos como a Ciudadanos. También puede estar, él no quiere votar ninguno. Puede no votar ninguno. Pero a tenerse, yo pienso que votar en blanco en todo caso. De todas formas, la exposición que yo quiero hacer, claro, es que esto es muy ambiguo, muy abierta a lo que es la exposición. No quería... O sea, estamos en Andújar y ante unas municipales. Pero los partidos que se están constituyendo, Podemos, yo, sinceramente, no lo veo, porque como medio de comunicación, como representante, como persona que trabaja en un medio de comunicación, no lo veo tampoco estabilizado, ¿no? Ciudadanos, pues parece que está recogiendo también de UPyD, lo decíamos antes, ¿no? El Partido Popular ha tenido enfrentamiento de Cospedal recientemente con Javier Arena. El Partido Andalucista, bueno, pues lo que le ha ocurrido en las elecciones autonómicas, el PSOE no termina de consolidarse en la propia Junta de Andalucía, Izquierda Unida, pues también tiene... Eso es lo que yo me refiero en sí, que cómo lo puede captar el ciudadano al hecho de decir, bueno, sigo votando, no voto, ¿a quién voto? Esa es la parte de esa intranquilidad y esa crispación a la que yo hacía referencia. ¿Tiene algo más que añadir, Lola? Vamos, que los ciudadanos sí se tienen que presidir, pienso que sí se están planteando aquí en voto, por lo mismo que tú has dicho, todos los problemas que están teniendo interiormente cada partido, sobre todo los que están ya formados desde hace ya mucho tiempo. Con Ciudadanos están pendientes de ello, a ver qué hacen, con respeto, por ejemplo, a la autonómica con Susana Díaz, si se hacen pactos, no hace pactos, o si le apoyan su investidura actual en la primera... El partido también depende de vosotros. Claro, de Ciudadanos, por eso que los ciudadanos de la pie, están pendientes de lo que vamos a hacer todos los partidos con respecto a la autonómica. Y yo pienso que de ahí ya decidirán que pueden votar en el día de las municipales. Muy bien, muchas gracias. Juan Francisco Cazalilla, de Izquierda Unida, cuéntanos. Bueno, yo creo que es innegable la crispación que hay a nivel municipal. Si queremos centrarnos en el Ayuntamiento de Aldújar, puesto que tenemos la mala costumbre, salve si quien pueda, de que en este pueblo todos los partidos políticos estamos constantemente en campaña. El día 26 ya comenzaremos la campaña para las elecciones municipales de la próxima legislatura. Bueno, un poco la idiosincrasia que se hace aquí en este pueblo. Por un lado está la crispación de los partidos políticos, como ya he dicho, y de los representantes ante un momento de incertidumbre, como el que tú has comentado. Pero por otro lado también está la crispación de los ciudadanos y de las ciudadanas. No estoy yo de acuerdo con lo que dice el compañero Carmona. Podríamos preguntarle si están crispados a los vecinos de ciertos barrios, de ciertas calles. ¿En este momento? Me temo que la respuesta será que sí. ¿De qué hay esa crispación? Fundamentalmente por esa frustración de esos partidos a los que se había depositado una confianza. Y que esos partidos parece que no han respondido como debieran. Eso ha propiciado la aparición de nuevas fórmulas políticas, de nuevos partidos políticos, que están un poco tambaleando el régimen del 78. Digo tambaleando porque no está terminado de derribar. Tenemos que empujar un poquito más para terminar de derribarlo. Y bueno, eso un poco, esa incertidumbre, lo que provoca la crispación, tanto a nivel político como a nivel de la ciudadanía. La crispación como elemento negativo no tiene por qué ser un elemento negativo. Siempre que se sepa canalizar por las causas democráticas y por supuesto con el respeto y la educación que un país democrático debe de estar por encima de todo. Pero la crispación invita a meterse en política, la crispación invita a interesarse un poco más por la política. Y si eso se canaliza no tiene por qué ser un elemento negativo, como ya he dicho. Bueno, a lo que tú decías, pediría, no personalicemos, porque claro, estamos provocando a que Paco Carmona tenga que darle el tiempo. Hay crispación porque hay un problema de paro, hay una crisis nacional, provincial, local, internacional. Entonces, claro, si ya nos metemos en la parcerita esa de las calles, pues va a decir, oye, Javier, yo tengo que... Porque me está aludiendo que yo soy el gobierno. No, no, de verdad, os pediría que reflexionáramos que cómo ve el ciudadano la situación que hay dentro de lo que es el panorama político. Ya hablaremos de la calle en medio, que no es igual que en medio la calle, que no existe, pero bueno, yo la voy a inventar para que no puntualicemos, porque entonces ya sí tendríamos que darle mucho más tiempo a Paco Carmona, porque por aluncio le corresponde. Pero bueno, te he dejado la última, entre comillas lo de última, Pepa, para que escucharas más o menos cómo es el formato, y que ya te hicieran más o menos una idea, y ahora pues si lo tienes a bien, danos tu opinión sobre lo que es la introducción. Por favor, no personalicemos en cosas en abierto. Sí, sí, he entendido perfectamente cuál es el sistema de... Eso es, pues, haznos tu pequeña introducción. Bueno, yo, sí, más que crispación, yo creo que a veces las palabras influyen mucho en lo que queremos decir sobre las cosas. Más que crispación, yo quizás diría preocupación o cierto malestar incluso. Yo sí percibo cierto malestar ante situaciones de dificultades, muchas veces muy dramáticas, y donde no se encuentran soluciones, donde los ciudadanos que, bueno, que esperan una respuesta de la política y de los políticos, ven que esa respuesta no llega, y no llega, pero no para temas banales, sino para temas de su día a día y de sus dificultades cotidianas. Entonces, lógicamente, alguien que está en una situación de esas características siente preocupación por lo que ocurrirá mañana y siente cierto malestar ante aquello que esperaba que se le iba a resolver y que no se le buscan soluciones. Yo, en ese sentido, y ya sí, quizás hablando más del nivel local, creo que para eso, bueno, pues, lo que hay que hacer es trabajar día a día y hacer propuestas. No sé, en relación a una cosa que decía Juan Francisco, lo de campaña continua, yo no estoy en absoluto de acuerdo. Es que a veces se malinterpreta o se quiere llevar a un terreno distinto. Por ejemplo, el tema de hacer propuestas desde un trabajo cotidiano durante toda una legislatura, hablo en el caso nuestro concretamente, desde la oposición, de hacer propuestas, de hacer aportaciones, de intentar conocer detalles sobre una gestión para buscar vías de solución, porque al final lo que tenemos que hacer los políticos, sobre todo a nivel local, en todos los niveles, pero sobre todo a nivel local, es escuchar a nuestros vecinos y nuestras vecinas. Y dentro de lo que nuestros vecinos y nuestras vecinas nos planteen, intentar cada uno desde su posición, dentro, en este caso, de una corporación, intentar buscar vías de solución, intentar hacer aportaciones cada uno desde su espacio. Que eso hay grupos políticos que lo interpretan como un estar en campaña continua o… Perdona que haga ilusión a ti, pero lo has hecho, pero no eres el único que lo dice, se escucha con bastante frecuencia. Desde mi punto de vista, con bastante más frecuencia de la que se debería. Pues bueno, yo creo que eso es interpretable, pero cuando se hace desde el absoluto convencimiento de que hay que trabajar durante toda la legislatura, desde la posición que está dando a la urna, y que hay que ser constructivo desde cualquier parte que te toque hacer esas aportaciones, pues al final te lleva a eso, a escuchar a los vecinos durante todos esos cuatro años, a hacer propuestas durante todos esos cuatro años, y a intentar dar solución en la medida de tus posibilidades a los problemas de tus vecinos y vecinas. Yo percibo más, como decía al principio, preocupación respecto de qué posibilidades habrá de modificar una situación que se está dando y que realmente está haciendo que haya personas que lo estén pasando bastante mal, y malestar respecto a las respuestas que se vienen dando a algunos problemas y algunas dificultades, porque los ciudadanos no entienden que la respuesta está siendo la adecuada. Muchas gracias, Pepa. Bueno, dentro de la intranquilidad, vamos a quitarle un poquito de hierro al asunto, hay una frase que se escucha muy mucho, qué bien hablan todos cuando presentan el programa, y una vez que se coge el sillón, ojo, de forma generalizada, generalizada, no me sitúo en Andújar, de forma generalizada, se olvidan de que tiene que haber un consenso y un sentido común para solucionar las cosas. Encarnado. Me toca mi... No, no, el correturnos. Bueno, yo creo que también porque hay un concepto de lo que es la política tradicional, es decir, tradicionalmente ha sido así, pero yo creo que ahora mismo está todo cambiando. Yo lo he dicho en alguna ocasión, yo creo que el político, del partido que sea, no solamente de nuevas formaciones, sino de los partidos tradicionales, que no sea consciente que la situación ha cambiado, mal lo lleva. Es decir, yo creo que ahora tenemos que adaptarnos a una situación nueva, de una crisis importante económica, que continúa, que se mantiene, que está haciendo mucho daño a nuestro pueblo en general, hablo como pueblo, a Andújar, a Andalucía, a España, y que el político que no crea que tiene que adaptarse a esa nueva situación, ha estado, bajo mi punto de vista, se ha estado aguantando mucho gobernando como siempre, gobernando como en tiempos de bonanza. Yo creo que ya ha llegado la hora de cambiar la forma de gobernar, de presupuestar, porque los ciudadanos así no lo están demandando, y por tanto creo que es un momento para que reflexión de políticos tradicionales y para que los nuevos políticos, estas formaciones que aparecen, pues también vengan con responsabilidad. Es decir, no se puede, bajo mi punto de vista, y perdóname que te lo diga, venir a intentar gobernar un pueblo, una ciudad, como Andújar o como otra cualquiera, bajo unas siglas, bajo un prime time en ciertas televisiones, de un líder nacional, de un líder español, y quererse apuntar a un carro de un partido con unas siglas nuevas sin traer propuestas para un pueblo, sin traer propuestas para una ciudad, sin haber trabajado cuatro años para una ciudad, porque quiero decirte una cosa muy clara, no solamente se puede trabajar por una ciudad o por un pueblo estando en la corporación municipal, se puede trabajar también cuando se consolida una agrupación municipal o una agrupación de un partido político, sea el que sea, con siglas nuevas o no, de un municipio donde no hay representación en el ayuntamiento, se puede trabajar, y mucho, sin estar dentro del ayuntamiento. Yo creo que los ciudadanos tienen que valorar quien lleva trabajando cuatro años por Andújar y quien aparece de nuevo quince días antes de unas elecciones, simplemente para conseguir unos sillones, pues bajo unas marcas o bajo yo, me gusta ser clara y tengo que decirlo porque hay un momento, como estamos diciendo, de confusión ante los ciudadanos, y creo que tenemos que serenarnos y pensar en cómo tenemos que emitir nuestros votos. Lo dejo ahí y continúo. Muchas gracias, Encarna. Bueno, Paco, tú tienes enchufe, hay que reconocer, hombre, esto lo voy a explicar, porque creo, no sé a lo que se dedica Pepa, ¿tú a qué te dedicas Pepa? Soy trabajadora social actualmente en este... Trabajadora social, pero tú eres docente, entonces sabes que hay que empezar a estudiar en octubre para aprobar en junio, entonces como eso lo aplica día a día, lleváis a ventajas para los que no nos dedicamos a eso, pero eso trasladado a la política es complicado. Y ya me refiero al tema del consenso en sí, Paco, porque, claro, ¿qué más complicado, entender a la gente y solucionar los problemas o ponerse de acuerdo entre todos los grupos políticos para solventar los problemas que quizá tengan más prioridad? Bueno, las dos cosas son complicadas. Las dos cosas son complicadas en el sentido de que a la gente, a la persona tienes que atenderla, tienes que entenderla, pero a veces no se le puede dar la solución que las personas quieren, o de forma inmediata. Y luego en el tema general del consenso, pues hay veces que llega a acuerdos o situaciones que son positivas y otras veces pues con los grupos de la corporación o del gobierno que esté en ese momento, pues no se puede llegar a ese acuerdo, entre otras cosas pues a lo mejor también la oposición, que para eso de su labor pues tiene una función pues de control, de dar al gobierno, en fin, es decir que a veces es complicado el tema porque entra dentro de sus funciones y entra dentro de lo que es el ejercicio democrático y el ejercicio de gobierno. En un principio yo creo que cuando alguien está gobernando o cuando llega al gobierno, la frase que has dicho antes que han prometido y tal, lo que ocurre es que cuando uno uno tiene la percepción de la sociedad y tiene la percepción de lo que sería lo más conveniente desde un punto de vista pues del bienestar, de la convivencia, del generar facilidades para todos. Pero cuando llega uno a la situación o está, lo primero que tiene que tener es conocimiento. Es decir, lo primero que tiene que hacer es llegar y empaparse y tener el conocimiento. Cuando tiene el conocimiento de todo lo que ocurre y lo que puede hacer, pues a veces hay gobiernos que no pueden realizar lo que habían prometido porque al llegar a ese conocimiento no se puede hacer. Cuando tiene ese conocimiento que es imprescindible, te hace falta la decisión y la decisión es que vaya a decidir. Lógicamente con ese conocimiento pues unos grupos decidirían una cosa y otros partidos decidirían otra, pero está la decisión. ¿Qué vamos a hacer? Después está la convicción. Es decir, tener la seguridad, la constancia de que lo vamos a conseguir. Porque si no es así, pues la verdad que estamos haciendo poco. Decido que voy a hacer esto, pero si no tengo la convicción de que esto lo vamos a sacar adelante, por difícil que sea, por duro que sea, porque yo creo que esto es la solución, pues difícil. Y luego, por supuesto, está el trabajo y la constancia. Solamente durante ese tiempo que digo que se está estudiando, cuatro años, solamente se ven los resultados si luego al final el ciudadano te aprueba o no te aprueba. Entonces, esa es la situación por la que los políticos deben, o los que están gobernando, deben de trabajar en el día a día. lógicamente, en ese trabajo, en ese conocimiento, en esa constancia, en ese trabajo, el trato, sobre todo en política local, estamos hablando de política local, el trato y la atención al ciudadano es fundamental. Es decir, el escucharlo, el atenderlo, pero, ojo, no siempre se puede solucionar el tema, no siempre se puede facilitar lo que él necesita, el ciudadano tiene una demanda y a veces no se puede solucionar. Pero lo que sí uno tiene que tener claro es que el interés general, pues sí tiene que mantenerlo para toda la ciudad y tomar medidas que, de alguna forma, pues beneficien a la mayoría de la ciudad. Aunque a veces, admito que haya ciudadanos que estén defraudados porque, o no estén contentos, porque su problema no se lo han solucionado. Pues efectivamente, yo creo que eso pasará en Andújar y en muchos gobiernos, en Andalucía y en España. Es decir, a veces hay ciudadanos que no se le pueden solucionar el problema por multitud de circunstancias. Pero el atenderlo y el escucharlo yo creo que es fundamental. Paco Caramada, muchas gracias. Lola, pasamos a ti. Tú aquí no tienes la experiencia ni tu partido tampoco de decir lo que ha dicho Paco o incluso la propia Encarna. Pero sí tienes que tener, digamos, una base, un pilar de cómo enfocar consenso sí, consenso no, contar con las otras fuerzas políticas aún teniendo mayoría absoluta. No sé cómo lo tienes realmente eso visto. Por supuesto, está totalmente de acuerdo en consensuar los pactos, hacer con ambos partidos que tanto en el que esté gobernando el ayuntamiento como que esté en la oposición. Porque el consenso va, el pacto se hace en favor del ciudadano. Todo lo que sea favorable para él, es favorable para el que esté gobernando incluso para la oposición. Yo estoy totalmente de acuerdo siempre y cuando sea favorable para el ciudadano. Siempre y cuando. Siempre y cuando sea favorable el pacto sea favorable para los ciudadanos. Es que el dueño, es que para nosotros el ciudadano es el dueño del ayuntamiento. Nosotros somos un instrumento que tienen ellos para intentar solucionar sus problemas. Los políticos. Entonces, todo lo que sea a favor del ciudadano y en beneficio de ellos se tiene que pactar. En consenso sí, siempre. Me consta que va últimamente a los plenos. ¿O qué ha sido? ¿Qué? ¿Por qué? No, que digo que me consta. A un pleno no. Fui el otro día a un pleno y un par de ellos. Pero hace ya... Te lo digo por si ya te has configurado estar en el albero político de cara... ¿Eh? Hombre, no. Eso no lo sé. No sé lo que podrá votar el ciudadano porque eso depende de él. Pero si saliéramos pues sí estaría más o menos. No, no. Si yo me refiero en el aspecto porque claro, una cosa es hablar desde sentarse en el banquillo y aparezca un pleno y hay diferencia. Hay veces que hay consenso, hay veces que no. Pero ¿tú eso te lo has imaginado? ¿El que yo esté allí? No te lo digo por pedir el voto. No vale intención esa y yo me libre a mí que no, además me voy a campaña menos. No lo digo porque una cosa es, o sea, como lo han dicho ellos, ¿no? Claro, sí. Cuidado, esto es complicado, ¿eh? Esa pelo aquí es una cosa... No es fácil, ¿eh? No es fácil. No es fácil. Intentar solucionar todos los problemas como ha dicho Paco y de todos los ciudadanos no es fácil. Tienes que utilizar todos los medios que tengas tu alcance y más si es posible, pero yo sé que no es fácil eso. No es fácil. Pero andándose hace el camino poquito a poco. Cierto. como la propia vida. De Marcelino Camacho, esa frase. Ah, ¿sí? De acá, este huevo levantado. De San Pablo. De San Pablo. No, de Fraga. De Fraga era la calle mía. Muchas gracias, Lola. Juan Francisco, cuéntanos. Bueno, eso es lo que tú dices de lo bien que hablas y lo poco que actúas. No, no he dicho lo poco que actúas. No, no, no. No pongas esa palabra que... Lo bien que les queda, el discurso... He dicho que el ciudadano lo que dice es... Bueno, la pongo yo. Lo mucho que habla y lo poco que actúas. Viene un poco como consecuencia de esa crispación que hacíamos en nuestra primera intervención. Fundamentalmente porque, un poco, grosso modo, han vivido, o la mayoría de nosotras hemos vivido la gestión o el gobierno de partidos políticos que en un porcentaje bastante amplio de sus programas electorales no han sido materializados. No solo no han sido materializados sino que se ha ido en la dirección contraria en la que prometían que iban a ir, ¿no? Y no por falta de desconocimiento de la situación porque, bueno, me parece que si... Es por eso, por falta de desconocimiento de la situación no sé qué estuvieron haciendo durante la oposición. Como ha dicho ya el compañero Carmona, parte del objetivo de la oposición es la de fiscalizar la tarea de gobierno. Si desconoce la situación actual no sé qué ha estado haciendo. Quizás que ha pasado demasiado tiempo enervar del Congreso a los diputados y no en la bancada donde deberías haber estado, ¿no? Por lo tanto, me parece que es una falta de irresponsabilidad decir que no se conoce la situación siendo partido mayoritario tanto en el gobierno como en la oposición, ¿no? Eso lleva a unas consecuencias de una decepción por parte de la clase política en general, la ciudadanía con la clase política en general, que como ya he dicho, supone una crispación pero que también supone algo positivo, ¿no? Que es que cada vez la gente se está formando más en política, está teniendo leemos periódicos, hace de malos medios de comunicación y se está fraguando una opinión más crítica, si cabe, que hace unos años, que hace un tiempo, ¿no? Por lo tanto, me parece que eso es algo positivo, que la gente sea más exigente con sus representantes políticos y sea más exigente con sus partidos políticos y sobre todo que tenga una mayor formación para la hora de saber, dicen ni las propuestas de uno y de otro, la trayectoria de uno y de otro y saber hacia dónde tienen que ir sus votos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, parte de la mala prensa que tienen o que tenemos los políticos o en general los partidos políticos también la tiene precisamente la prensa, los medios de comunicación, ¿no? Hablamos de... y tendréis que hacer la medida que os toque examen de conciencia. Estoy callado, ¿eh? Estoy escuchando. Os toca salir... sacan a los medios de comunicación los casos de corrupción de los diferentes partidos políticos, principalmente Partido Popular y Partido Socialista, donde, bueno, pues parece que algunos se han dejado cargar en exceso a la hora de, bueno, de legislar en una dirección o en otra y se cargan mucho las tintas contra los partidos políticos, con razón, ¿eh? Porque no han tenido los mecanismos de control que deberían de haber tenido, pero se cargan poco las tintas contra la otra parte, ¿no? Contra la parte de la empresa, contra la parte de las multinacionales, contra la parte de las entidades financieras que son los que ponen el dinero, que son los que ponen los euros para que esos políticos, en este caso, esos partidos políticos, bueno, pues se dejen llevar a las manos de la corrupción, ¿no? Se señala únicamente a la clase política dejándose un poco al margen, como ya he dicho, a la empresa y a la otra parte de la corrupción, principalmente porque, bueno, muchas de esas entidades financieras, muchas de esas multinacionales, muchas de esas empresas que tienen una potencia económica bastante fuerte, son las que después están detrás de los medios de comunicación, financiándolos, produciéndolos y, en definitiva, los que los controlan, ¿no? Por lo tanto, esto es un sistema en el que sí que es verdad que se ha puesto a la clase política, con razón, en la piqueta de la situación, pero que no tenemos que olvidar que la corrupción y la decepción política viene como consecuencia de muchas cosas. Y, por otro lado, también, que no me quiero olvidar, también tenemos que hacer un examen autocrítico los ciudadanos y las ciudadanas. No puede ser, por lo menos a mí no me coge en la cabeza, que partidos que sistemáticamente caen en tramas de corrupción justifican las tramas de corrupción, que no es un caso aislado, sino que son tramas de corrupción extendidas en los diferentes partidos políticos, que luego, pues vuelven a salir en comunidades autónomas, en municipios, e incluso a nivel nacional, con un porcentaje de votos bastante amplio. Eso, como dice bien, lo dice bien Julián Guita, si votas a una persona y te dan una trama de corrupción, bueno, pues estás engañado. Pero si sigues depositando tu confianza, tu voto en ese partido político, en esa persona, ya eres más parte de cómplice que de víctima, ¿no? Y eso tenemos que hacer un examen crítico los ciudadanos y las ciudadanas de este país en ver en qué hemos fallado nosotros al poner a ciertos representantes al frente de las instituciones. Ya. Bueno, como me doy por aludido, te voy a contestar a dos cosas. Una, y ya se lo ahorro a Vago Carmona, es que el don ya está gobernando hasta hace poco tiempo en la Junta de Andalucía o es que lo he soñado yo eso. Sí, sí. Ha estado. Me lo deje un poquito para que... Ha estado gobernando, ¿no? Entonces, hay algo que no tengo que hacer bien cuando la ciudadanía no lo ha agotado. Y en lo que se refiere a medios de comunicación, en esta casa al menos, y mi persona, presume de trabajar en medio porque está en un medio. Y la prueba más palpable es precisamente que Lula Ciudad está aquí cuando, en teoría, no podía estar según las normativas que hay. Y, sin embargo, nosotros entendemos que democráticamente tiene que estar. Pero incluso, Podemos no está porque faltó a su palabra en la vez anterior, que también estaba invitado y su compromiso de que iban a venir. Entonces, lo cual quiere decir que nosotros, de momento, dentro de lo que son los medios de comunicación, hay de todo, no como en política. Porque, además, sería para mí una falta de respeto hablar de los políticos, sino de la propia vida. Hay gente regular, buena y mala. ¿Que si estoy de acuerdo contigo con lo que estaba diciendo? Sí. Pero, evidentemente, Juan Francisco, tenemos que, de verdad, mirarnos a nosotros mismos y a ver dónde estamos fallando. Porque Izquierda Unida ha sido un partido con muchísima fortaleza en este país, ¿no? ¿Y qué ha pasado? ¿Que ha sido culpa de la oposición o culpa de...? No, no. Si me ha dejado, hombre, por alusión ya directa, evidentemente, nosotros no hemos sabido transmitir. En primer lugar, durante el gobierno conjunto del Partido Socialista Izquierda Unida, no ha salido una trama de corrupción. No solo no ha salido una trama de corrupción. No, sino no ha salido una trama de corrupción. No, pero bueno. Estamos hablando de que hay de posibilidades de que se reconociera su trabajo. Por aclararlo un poco, ¿no? No ha salido ninguna trama de corrupción. No solo no ha salido ninguna trama de corrupción, sino que limpiamos el gobierno de la Junta de Andalucía de corruptos. No había nadie en el gobierno de la Junta de Andalucía o si no me lo corrijas que estuviese imputado, ¿no? No, yo ahora en mi... Que estuviese imputado. Eso por ahí. Nuestro error. Bueno, pues sí hemos tenido el error de no saber vender a la gente, de hacer políticas pedagógicas, de hacer la publicidad suficiente de las políticas que hemos hecho, por supuesto, ¿no? También otro error, y así ya lo he reconocido en diferentes medios de comunicación, era no haber fijado un calendario para ese pacto por Andalucía, de manera que se hubiesen puesto sobre la mesa las políticas que son el ADN de Izquierda Unida. Evidentemente, hemos cometido muchos errores, principalmente a nivel de comunicación, que no creo que a nivel político, ¿no? Pero también me dará la razón en que, bueno, que sí que tú has hecho una defensa de tu medio de comunicación, pero que todos los medios de comunicación quizás... Una defensa que está aquí palpable. Quizás no sean como el tuyo, ¿no? Evidentemente, y ya extrapolando un poco esto a los medios de comunicación, bueno, pues me dirá que hay otros medios de comunicación que quizás tengan más potencia que el tuyo, dando tú más pluralidad a los medios políticos, ¿no? A las opciones políticas, ¿no? Que a otros medios de comunicación que son quizás más sectarios. Bueno, es que eso ya entra dentro de una materia sociológica que quizás yo no consigo comprender, ¿no? Pero que son situaciones totalmente homologables y extrapolables, ¿no? Porque un medio de comunicación es un partido político haciendo las cosas como consideramos correctas. Quizás no tengan los resultados que nosotros creemos que debemos de tener. Vale. Pepa. Sí, bueno, yo ya le decía, Juan Francisco, que por supuesto que voy a intervenir ahora en mi turno y voy a hablar de este tema. Porque yo lo primero es que quiero pedir, porque creo que es de justicia, es un respeto enorme hacia el voto de los ciudadanos. Desde que se tuvieron lugar las elecciones andaluzas, pues son ya demasiadas las veces que se argumentan, no sé cómo decirlo, pero argumentos del tipo de los que ha hecho Juan Francisco, respecto, y a mí me parece que sencillamente hay que respetar en democracia el resultado de la urna. Si una opción ha ganado en democracia, será porque es la opción que los ciudadanos han decidido que es la que les da más confianza o la que quieren que les gobierne para intentar buscar soluciones a sus problemas. Y esa opción tendrá ahora que buscar las fórmulas para poder gobernar y para poder llevar a cabo un programa que es el que ha dicho que iba a llevar a cabo. Cuando además estamos hablando de una opción que ya venía gobernando. O sea, que yo creo que pedir respeto hacia lo que diga la urna es lo primero que quería dejar claro en mi intervención. Añado una cosa que además lo dijo una persona de aquí hace pocos días fuera de micrófono decía de lo grande que tenemos en este país es la transparencia en unas elecciones que nunca se ha pensado mal de que se manipulen. Otra cosa que puede encontrar es un cartel aquí en la esquina que haya quitado unas papeletas cosas sin importancia. Pero esa transparencia presume el español y yo ante ello de que aquí lo que dice la urna va a donde tenga que ir. Y los hombres y mujeres que hemos formado parte de las mesas electorales sabemos que es así. Es la parte que cada uno nos toca. Sí. Entonces yo creo que bueno que uno cuando hace campaña debe de hacer propuestas debe de decir cuáles son sus fórmulas para buscar soluciones alternativas a los problemas de los ciudadanos y una vez que los ciudadanos han ejercido su derecho al voto hay que respetar lo que el ciudadano ha decidido. Yo de verdad me sabe muy mal porque además estamos viendo todos bueno muchos comentarios a nivel de redes sociales donde se está menospreciando al andaluz por su forma de votar. Entonces me parece que no debe de ser así. Y me parece que mal hacemos si los que de una forma u otra nos dedicamos a la política en vez de romper una lanza por ese respeto a la decisión que el ciudadano toma en la urna pues nos unimos a ese tipo de comentarios desde mi punto de vista bastante desafortunados. En cuanto a lo que se estaba debatiendo del consenso y de de las dificultades que muchas veces hay para para llegar a determinados consensos yo pienso que muchas veces es también una cuestión de actitud. El consenso es difícil antes lo comentaba Lola pero no es imposible y muchas veces el consenso pasa o bueno o más que el consenso como tal el hacer propuestas y el hacer que las propuestas lleguen a buen puerto porque a veces no es tanto un consenso como el poder llegar a acuerdos. El consenso quizás sea ya un acuerdo tan amplio que a lo mejor es más complicado pero se pueden ir minando las perezas y viendo algunas opciones para ir acercando posturas. Y estoy convencida que es una cuestión de actitud. Pero además estoy convencida en la línea de lo que comentaba antes de que se nos achaca un poco que hablamos muy bien pero luego hacemos menos pues bueno desde yo hablo por la parte que me toca por la que conozco por el trabajo que conozco de cerca que es desde el Partido Socialista de Andújar pues estamos en la línea de todo lo contrario es decir de trabajar de trabajar de acercarnos a los ciudadanos de no hacerlo solo en campaña nosotros llevamos estando en contacto con los ciudadanos desde acercándonos a los barrios hasta escuchándolos a nivel individual o colectivo cuando vienen a plantearnos cualquier tipo de dificultad entonces no hacerlo solo en campaña es que eso es un trabajo diario y entonces a partir de ahí surgirán las propuestas y a partir de que se hacen propuestas por algún grupo político da igual el que sea se trata de tener una actitud que de alguna forma favorezca que se puedan llegar a puntos de encuentro que beneficien en última instancia al ciudadano porque al final de eso es de lo que se trata y eso es lo que deberíamos de tener todos como objetivo único y supremo entonces yo creo que no es fácil pero es posible si se tiene la actitud de intentarlo hacer nosotros además nos gusta mucho puntualizar las cosas y decir insisto por lo que decía antes de las palabras es que es mucho mejor demostrar las cosas con hechos que con palabras yo por ejemplo podría decir que desde el grupo municipal socialista en la actual legislatura y ahí están las actas de los plenos hemos votado a favor de propuestas de todos los grupos políticos cuando nosotros entendíamos que era por el bien común por buscar solución o vías de solución para problemáticas de nuestras vecinas y nuestros vecinos y cuando además hemos visto que la fórmula para ir en esa búsqueda de soluciones formaba parte de un de ese punto de encuentro en el que se podía colaborar están ahí los datos y no los digo yo es fácilmente contrastable con las actas que son documentos públicos al alcance de cualquier ciudadano no te puedo dar la palabra a José Francisco porque si no ya no entramos en una batalla de Paco y tú y he respetado y Paco no ha intervenido cosa que ha sido una falta por mi parte no te puedo dar la palabra hasta que no te toques encarna perdóname perdóname pero entiéndelo si no se nos va de las manos esto encarna además mira lo decía antes Juan Francisco Cazalilla ahora me voy a hacer amigo de él no te lo tomes a mal no me ha gustado esa propuesta porque decíamos y además lo decimos en abierto oye que las propuestas son de todos temas que tenemos que tocar porque realmente también somos ciudadanos y también somos votantes con la independencia de que yo represento a medios de comunicación y vosotros a diferentes formaciones políticas tú también tienes con parte con Juan Francisco que parece que hay inquietudes más políticas en gente joven que hace cuatro años o no yo creo que hay una desafección general de la política es una realidad esto es una realidad si queremos obviarlo bueno pues cuando se obvian los problemas no se le da solución hay una desafección tristemente de la política en general no solamente de la gente joven sino de cualquier edad esto la verdad es que los responsables somos los políticos vamos a meternos todos yo no me siento responsable de personal pero vamos a meternos todos porque hemos hecho que la gente no confíe en nosotros hemos hecho que los casos de corrupción que parece que predominan en la prensa diaria pues haga que los ciudadanos no sientan confianza ante ningún político esto es muy triste muy triste porque la política es parte de la vida diaria de todos aunque no queramos verlo así y sin política no vamos a ninguna parte el término polis que es romano y tal todo el mundo es político nadie es apolítico esto es así por tanto porque no hacemos un inciso pero no me encanta es que puede ser que haya una confusión es decir que soy apolítico a ser apartidista si o sea no me identifico con ninguna formación política pero si hago una crítica de lo que pasa en la calle estoy hablando de política a lo que te quieres referir si pero fíjate que cuando tú incluyes el término apartidista nunca se ha visto más apartidista que actualmente es curioso como los ciudadanos piensan en votar de forma distinta según sean las elecciones autonómicas generales a nivel de España o municipales no es tanto una ideología que si hombre claro es difícil que un ciudadano vote en contra de su propia ideología pero que nunca como ahora ha habido esta idea por parte del ciudadano de votar de forma muy distinta según como sean las elecciones y los ciudadanos lo tienen lo tienen muy claro por tanto yo creo que ¿tú crees que lo tienen claro? que de aquí al 24 de mayo tienen muy claro a quién van a votar si van a votar o no ¿lo crees así? no, no no me he referido a eso es decir no tienen muy claro a quién van a votar pero sí que van a votar de forma muy distinta si las elecciones son municipales son autonómicas o son generales en ese sentido me refiero es verdad que la incertidumbre que se está creando ahora mismo pues da que los ciudadanos piensen su voto cada vez más cercano a las elecciones sean las que sean yo me refería sobre todo en la clave en la que votan si son autonómicas municipales o generales y con respecto un poco a lo que hablabas tú que los problemas son los mismos el problema es como cada uno de los grupos políticos o de las personas pensamos en solucionarlos es lo que estaba hablando Juan Francisco los problemas claro que son los mismos yo creo que todos los que estamos aquí sabemos cuáles son los problemas de nuestros ciudadanos porque bueno el desempleo es el principal problema y yo creo que todos somos conscientes que esto es así porque esta es la cadena y la bola que hace que nada se recupere mientras que no haya trabajo el problema es que cada uno de nosotros pensamos en distintas formas de cómo solucionarlo y ahí está ahí está la clave y para eso yo creo que es importante que los que nos presentamos a las elecciones los responsables de bueno de nuestros líderes de cada uno de los grupos políticos pues seamos capaces de mostrar a los ciudadanos qué es lo que queremos hacer y cuáles son nuestros proyectos para la ciudad de ahí a que voy a lo que te insistía antes no muy importante en este periodo de confusión de confusión a los que yo no culpo a los ciudadanos la culpa de esta confusión la tenemos los políticos no culpo a los ciudadanos pero hay una confusión ahora mismo sobre partidos nuevos tradicionales no tradicionales ¿por qué un partido tradicional va a ser malo? no sé por qué ¿quién es el líder de ese partido? ¿qué propuestas hay para tu ciudad? ¿qué es lo que nos quiere aportar? estoy hablando como tú me pides siempre en general no hablo de mi partido o de mí misma que te hablaría de otra forma como yo creo que podemos transmitir pero te hablo en general ¿no? porque un partido tradicional que lleva unos líderes unas propuestas para un pueblo para una ciudad ¿por qué va a ser malo? con una candidatura decente o honorable ¿por qué va a ser malo? es decir no nos dejemos llevar por un marketing o vamos a a serenarnos como digo es que es muy importante esto que yo quiero transmitir quiero transmitir la libertad de voto para mí es fundamental ¿no? que cada ciudadano vote en libertad pero vamos a serenarnos y vamos a decidir lo que creemos que es mejor para Andújar para los próximos cuatro años vamos a meditarlo y vamos a ver las propuestas de cada grupo político y de cada líder y cada lista electoral que se presenta por Andújar gracias Encarnas bueno yo voy a decir una cosa lo que tú decías decía un gran maestro que yo tuve no voy a decir el nombre porque estamos en política y ayer no le gustaba la política me decía Javier si algún día entrevistas a una persona que es analfabeta no piensa que es tonta que tonta no es te está haciendo una radiografía en dos segundos de si lo estás engañando o no lo estás engañando y hoy en día hay tropecientos mil canales de televisión que estamos viendo a cualquier persona que nos quiere representar y esa persona analfabeta que puedo ser yo me estoy haciendo un juicio de valor si me convence o no me convence años atrás no existía el medio de comunicación hoy sí el de la voz y el de la visión Paco Carmona no me mires malamente no, no me mires malamente bueno por continuar un poco con la tónica si quiero hacer referencia un poco me va a permitir en 30 segundos a la situación anterior que ha comentado mi compañero de corporación Juan Francisco en el sentido como yo he dicho conocimiento me refiero a que cuando un gobernante un político llega al poder primero tiene que tener conocimiento de la situación en esta ocasión lo primero que hizo fue tener el conocimiento de la situación y realmente ese conocimiento que había lo se ha demostrado técnicamente y económicamente que no era que se decía de un 6% había casi un 9% pero eso no es el caso lo que sí me pediría es que Juan Francisco la palabra esa peyorativa la frase peyorativa que ha dicho que hay mucho respeto de que si está en la cafetería no está en la cafetería hasta ahora yo creo que el respeto es el máximo y creo que al menos nosotros los representantes que hay del pueblo en los parlamentos podemos tenerle nosotros mismos el máximo respeto por otra parte también como ya se lo he indicado aquí por varios de esta mesa pues incluso por ti mismo pues indicarle que han estado cuatro años tres años en el gobierno de Andalucía está gobernando y deben de hacer una poquita autocrítica porque como bien has dicho si es verdad que el ciudadano sabe perfectamente lo que tiene que hacer y lo que tiene que decidir eso que creemos que es que no hemos llegado si hemos llegado el ciudadano si sabe perfectamente y nos conoce hay unas situaciones que le favorece más otras menos pero el ciudadano sabe perfectamente lo que le favorece y lo que tiene que votar por tanto yo creo que en Andalucía de una forma o de otra el ciudadano y los andaluces han dado su nota y nos han examinado y el resultado que ha salido es el que ha salido y es así y tenemos que aceptarlo todo porque así ni más ni menos y en el caso de Izquierda Unida pues creo que debe hacer un poquito de autocrítica porque la verdad es que la nota es un poquito floja por lo demás por lo demás pues tengo que decir que en la situación de hoy no creo que haya desafección por la política yo creo que la época que la gente pasa un poco más de política es la época de bonanza en la época de bonanza en que todo el mundo pues tiene una estabilidad económica bastante buena y hay desarrollo pues la gente pasa un poco la política pasa un poco más de se percibía al final la política le interesa a algunos medios y a cuatro que estamos en la política pero la mayoría no porque bueno pues se fija en sus relaciones sociales en su vida etcétera etcétera pero si hoy hay una situación que cuando empiezan a tener problemas especialmente los jóvenes que hay toda la sociedad tiene problemas lo creo que tienen un espíritu como ya dije lo tuyo bastante más crítico pero bastante más crítico porque tienen más formación tienen más información más información trajeron medios de comunicación las redes sociales se comunican mejor entre ellos y yo creo perfectamente que saben lo que quieren y saben lo que tienen que decir y hay un sector importante de la sociedad española pues que ahora mismo pues están intranquilos no se les solucionan sus problemas y los gobiernos los que estamos gobernando pues tenemos que intentar darle solución a ese problema bien sea a nivel nacional bien sea a nivel autonómico y bien sea a nivel local entonces el ciudadano en este momento pues si tiene un espíritu más crítico con algunas personas está enfadado con otros no ellos quieren definitivamente que se les solucionen sus problemas porque es que lo necesitan ellos su familia la sociedad y entonces nosotros pues tenemos que estar en esa tesitura y tenemos que estar en ese trabajo entendiendo que yo creo que el ciudadano también entiende perfectamente que los problemas no se solucionan de la noche a la mañana eso yo creo que los ciudadanos lo entienden y no es fácil solucionar de un brochazo o el rumbo de un país o el rumbo de una comunidad o una ciudad solucionarlo en cuatro días entonces yo creo que en ese momento el ciudadano si participa en política otra cosa es que no haga lo que nosotros queremos pero si si participa en política si tiene información de la política si tiene información de lo que se hace al diario y también me atrevo a decir porque yo soy de los que digo que hay que estudiar todos los días que cuando llegue a una elección en la mayoría sin necesidad de campaña electoral tienen ya pensado a quien van a votar es decir eso lo tienen clarísimo los ciudadanos porque los políticos creamos que salgamos 15 días a la calle a hacer campaña o cualquier cosa de esas vamos a convencer a alguien o el ciudadano durante cuatro años durante tres años o durante los dos últimos años pues él ya se ha visto la situación ha visto cómo está y tiene claro perfectamente a quién va a votar y si no hiciésemos eso pues como tú bien has dicho antes estaríamos faltando el respeto que queriésemos que los políticos porque nos hagamos 15 días a la calle o 15 días en televisión vamos a cambiar no va a cambiar el ciudadano es consciente independientemente de su nivel cultural y de su formación de su profesión de su carrera de su trabajo sabe perfectamente en ese momento qué es lo que más le conviene y qué es lo que va a votar eso lo tiene clarísimo gracias Paco Carmona no la ciudad que tienes que exponer al respecto pues yo pienso que el ciudadano como dice Paco sí sí participa mucho en la política sobre todo la gente joven porque tiene más media comunicación se relaciona más con gente de su edad y le preocupa su futuro es que le preocupa terminan carrera o no terminan o no están estudiando y quieren trabajar entonces miran más para allá miran en el futuro qué voy a tener yo de la mañana y se preocupan más por la política y de hecho nosotros en Ciudadanos no estamos notando se nos está acercando mucha gente joven con mucha ilusión con ganas de decir quiero una solución ya y yo pienso que sí participan mucho en la política antes quizás como decía Paco en la burbuja en los años ya antes pues la gente estaba un poquito más despreocupada porque no tenía problemas pero hoy en día sí está mucho más pendiente de la política de la política de los políticos de nuestras propuestas y de todo y de la gestión y de la gestión sí sí totalmente yo pienso que sí y es que te digo Lola como sé que todavía no estás muy ducha yo te lo agradezco muchísimo que me ayudan que hay gente que tiene más oratoria que otras y yo entiendo que tú estás empezando en esto y cuando tú me dices Javier hasta aquí tú ves Juan Francisco lo tengo que pedir quítate el cuchillo de la boca sí sí yo me lo quito sin ningún problema yo no me lo quito sin ningún problema que no te lo quitas no que te lo quite espero que me tengo que dejar un minutillo para aclarar para aclarar algunas cosas pero por favor debate no si por eso lo llamamos tertuliano pero no lo personalices que de forma tertuliana pero no pero es que ya no va a haber tiempo porque es que no tenemos que ir vale vale pregúntalo que no no era esto te toca decir la parte que corresponde de lo que hemos estado hablando como tú decías fuera de los micrófonos que tú crees que hay más ganas de que la gente participa a la hora de las elecciones municipales es la visión que tú decías antes de que empezáramos sí sí bueno he comentado antes de que empezáramos que durante quizás estos últimos treinta años de democracia bueno en la época de la transición encontramos una una sociedad fuertemente politizada donde bueno tanto los partidos políticos como los movimientos asociacionistas vecinales movimientos ecologistas movimientos antidotas en fin mucho tipo de movimientos la gente organizada en los diferentes ámbitos asociaciones movimientos y durante estos últimos treinta años principalmente los partidos que han gobernado pues se han dedicado un poco a despolitizar a desmovilizar a la sociedad diciendo bueno vosotros quedaros en vuestras casas vení a depositar la papelita una vez cada cuatro años que ya de la gestión nos encargamos nosotros que somos los que sabemos y los que manejamos esto bien de esto se está dando cuenta la sociedad de que no es así que para conseguir una sociedad verdaderamente democrática y una sociedad verdaderamente bien gestionada pues necesitamos una implicación política y una participación política de todos ya no solo dentro de los partidos políticos que bueno que están más o menos de acuerdo con ellos que no quita que tengan una participación política desde el ámbito individual de las asociaciones o desde cualquier otro ámbito que son muchos los frentes donde se puede llevar a cabo una actuación política otra otra de los de los aspectos por lo que bueno está costando mucho trabajo politizar a la gente bueno pues por el sistema educativo el sistema educativo tiene una una responsabilidad importante la despolitización de la de la gente joven lo comentaba el otro día con una con una compañera que intervino en el acto de homenaje a los republicanos que hicimos el domingo ayer es que en el bachillerato y en la ESO es que no se llega a los temas fuertemente politizados en España fue la guerra civil el periodo de la república durante el franquismo no se llega a esos temas porque bueno parece que son temas un poco polémicos y que siempre los profesores parecen un poco que si hay algo que se debe dejar atrás porque no da tiempo a todo debe de ser eso y así no me meto en camisa de once varas el sistema educativo tiene que contemplar la formación política que no ideológica sino formación política de la gente joven y entre todos contribuir bueno que la gente joven participe y que tenga el protagonismo que se merece porque vamos a ser los jóvenes los que vamos a gestionar este país en un futuro medio o largo plazo por lo tanto debemos estar formados políticamente que no es lo mismo una formación política que una formación académica no tiene nada que ver como bien tú has dicho antes y debemos de estar lo suficientemente preparados ya no solo académicamente sino políticamente para afrentar los retos que este país nos va a exigir a la generación que bueno que ahora mismo tenemos 20 25 o 30 años bien te quita el cuchillo de la boca pero al final ha sido en fin no hay que poder no hay que poder contigo Pepa sí cuando tú quieras bueno en el tema de la desafección política yo creo que es obvio que ha habido un proceso de desafección política pero yo creo que como la necesidad de los ciudadanos la vida social de las personas la política en sí misma es algo dinámico yo creo que de esa desafección yo diría que radical que hemos vivido creo que está habiendo un dinamismo que ahora está pasando a otra situación yo creo que está habiendo una situación de más participación en la política y quizás esa desafección se ha convertido en que quizás estamos más en el punto de mira aquellos que hacemos política en que se nos está observando mucho más en que se nos está mirando con lupa nuestras actuaciones porque al final la desafección viene de un sentimiento yo creo que está muy relacionado con la credibilidad entonces yo pienso que en el momento actual de lo que se trata es de que de que seamos capaces de hacer ver a los ciudadanos que podemos hacer cosas y que puedan recuperar esa credibilidad yo creo que cada uno de los que dedicamos nos dedicamos en una medida u otra a la política tenemos esa responsabilidad y me explico a veces la desafección viene por temas generales muy amplios que muchas veces desgraciadamente de temas puntuales se hace un traslado como si aquello fuera algo que está en toda la clase política y eso ni es real ni es justo trasladarlo así creo que tenemos esa responsabilidad y desde el ámbito local además de tener esa responsabilidad creo que tenemos una forma más fácil de llegar a nuestros vecinos y de poderles hacer ver que lo que decimos no dista de lo que hacemos o sea yo creo que al final esa es la clave al final yo creo que la clave pasa porque nuestros mensajes no sean distintos de nuestras actuaciones y para eso yo es que insisto veréis que en todos los temas de los que hablamos al final hablo del trabajo pero es que yo creo que no hay más que el trabajo la constancia las propuestas el querer aportar tu tiempo tus conocimientos tu granito de arena a hacer que los ciudadanos puedan vivir mejor y a ir solucionando sus dificultades y yo creo que cuando el ciudadano tiene enfrente una propuesta y ve que es creíble a partir de ahí se empiezan a modificar esos pensamientos que tiene sobre determinadas actuaciones políticas se hablaba antes del tema de los jóvenes en política yo te puedo decir a nivel de lo que yo vivo a diario que en el PSOE Andujar por ejemplo pues estamos creciendo estamos teniendo muchas peticiones de personas que vienen a colaborar con nosotros que vienen a ofrecerse para participar de una forma u otra en el proyecto que estamos planteando a la ciudadanía y yo creo que eso va en la línea de lo que estaba diciendo que cuando tú trabajas ofreces proyectos dan mensajes y las personas ven que las actuaciones que acompañan a esos mensajes son las mismas pues al final se empieza a recuperar esa credibilidad bueno pues querida audiencia de 10 televisión de Ser Andujar vamos a poner aquí punto y aparte punto y seguido no punto y final porque independientemente de lo que han expuesto cada uno de las personas que nos han acompañado cosa que agradecemos de este multimedia jienese de este Ser Andujar de este 10 televisión son personas responsables de la política municipal y es algo muy difícil yo lo catalogaría lo más difícil que hay en política porque tienen dos vertientes pedir hacia arriba y escuchar al pueblo y eso es muy complicado políticos que trabajan 365 días del año 24 horas al día entonces independientemente de estar aquí cada uno que exponga su visión de cómo quieren ver o cómo quieren hacer las cosas de verdad también el respeto para ello Lula Ciudad gracias por acompañarnos Paco Carmona muchas gracias a ti también en Cana Camacho también Pepa Jurado muchas gracias Juan Francisco gracias también en la próxima nos vemos había apuntado las tareas ¿no? gracias muy buenas tardes buenas tardes buenas tardes ¡Gracias!